A la redacción de Enlace Noticias, ciudadanos han hecho llegar audios a través de mensajería instantánea, donde alertan principalmente al gremio de taxistas de la presencia de hombres encapuchados y armados en el barrio 22 de marzo, quienes estarían impidiendo el ingreso de los transportadores. Está circulando un comunicado leído y escrito de que hay personas encapuchadas y fuertemente armadas en el 22 de marzo y están prohibiendo el ingreso de los taxistas. No sé qué veracidad haya de esa noticia. Muchachos, es como para que sepan, no vayan a entrar por el 22 por ahora porque ya, hasta ahí les digo, hagan caso, como que está caliente esto. Frente a esta situación, Enlace Noticias habló con el secretario del Interior, Adit Romero, quien manifestó que en cuanto tuvieron conocimiento de los audios, se desplegaron uniformados en la zona. Lo primero decirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que apenas tuvo conocimiento de estos audios, inmediatamente la Unipol, que es la unidad especializada que tenemos en Barranca Bermeja, hizo una serie de registros de dispositivos en el sector del 22 de marzo y no encontró absolutamente ningún encapuchado. Lo que sí hay que dejar en claro es que hay cuatro bandidos en este sector ya plenamente identificados, que quieren generar zozobra, que quieren generar miedo en el sector con el propósito de extorsionar. Entonces el llamado a la comunidad es a que no tengan miedo y a que no permitan que su sector sea estigmatizado. También expresó que se está realizando la revisión de algunos audios que han venido circulando, generando incertidumbre en la comunidad, esto con el fin de verificar si la voz concuerda con la de los bandidos señalados. Por último, instó al gremio de taxistas a continuar prestando sus servicios a esta comunidad con total tranquilidad. Al grupo de transportadores de los taxistas decirles que no le nieguen el servicio a la gente cuando le pidan que lo lleven al barrio 22 de marzo. Este es un sector en donde hay gente trabajadora, gente honesta, gente pujante. Las autoridades aseguran que continuarán trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad barranqueña.